Yo creo que mi gente de YouTube hoy vamos a estar reaccionando a esta canción de bullying 47 que lleva por nombre lo cuarto tan hecho Así que mi gente te invito aquí abajo que te suscribas, comenta los videos que estamos subiendo También vamos a darle un saludito a Braily González y a Lizatna que comentaron el video pasado de Kirin Kuru Así que mi gente vamos a darle play a esta canción de bullying 47 lo cuarto tan hecho coño Que maldita intro de bullying 47, si no tiene 400 papagame manito lo siento O sea si tu no me das 400 yo no te voy a tocar en tu fiesta, diablo Tan cotizado esta bullying 47 que hay que darle 400 obligados no te toques la fiesta Coño loco El coro de la canción dice los cuartos están hechos, nada más hay que buscarlos Y vemos que en el piso hay par de papeletas de 2000 mi gente Son de 2000, no son euros, no sé pero si me dejan un ratico ahí me lo llevo todo Ok Ey Sí Ey vemos el bailecito de bullying en la canción, ese bailecito se va a pegar feo Aquí dice bullying si compraste el valor, el valor es pa' usar O sea no me dejo toda hora si no tiene valor y va a hacer la vaina Ala Ala y ala si la va a hacer si no no la haga Ok Nada más hay que buscarlo Ay 1, 2, 1, 2, estoy probando sonido, el tuyo no suena porque estoy probando contenido Ay para quien fue eso bro, el contenido tuyo no suena porque soy yo solamente el que estoy probando Ay, 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 ay Ay, diablo se la está dando el tipo, se la está dando, o sea bullying dice yo estoy pegado en todos los teteos Ya vamos al 911 porque estoy controlando todas las fiestas Ay, loco, loco Tengo que decir mi gente que bullying 47, ese pana ha bregado duro, ese comediante de las redes A pegar par de canciones y andar pumpeado Es un ejemplo de superación mi gente, de verdad Ok Dale bullying Espérate, 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 espérate Cuando me escuché esta parte de la canción, creo que el segundo verso o el coro Pero vamos, dale, vamos, dale El balón es pa' usarla Vemos el bailecito de bullying aquí Que se arregló los dientes mi gente, bullying se arregló los dientes Entonces aquí vemos el bailecito, ahí está Ahí, se va a pegar esa vuelta Ok Tuquiti Aquí vemos, eso es, yo creo que es un porche Creo que, sí, es un porche mi gente Pero creo que bullying tiene una Una Mercedes-Benz Entonces, ¿qué pasaría con la Mercedes? Aquí vemos el video que se rodó como en casa de campo Porque vimos aquí, por ejemplo Unos yates Que yo creo que solamente están en Punta Cana y en casa de campo Señores, si no es así, me lo dejan saber Miren Antes de comenzar con el segundo verso de la canción Vemos a bullying 47 con un par de cabellos Señores, bullying 47 que siempre estaba No tenían impuestos ya que siempre andaba recortadito y toda la vaina Entonces parece que aquí bullying Se hizo por su par de mechones Pero vamos, dale, vamos, dale Espérate ¿Tú tienes cuartos que no sabes qué hacer con ellos? Papá, pero Dale pa' acá, mira cómo está eso Loco, es más Te voy a dejar mi paypal aquí abajo Para que tú me deposites Porque, coño, loco Si tú tienes tantos cuartos y no sabes qué hacer con ellos Dale pa' acá, veis Ay madre, los cuartos están hechos y ya tengo mi tranza O sea, yo estoy coronado Y ya yo puedo retirarme aquí mismo Estos cheques me van a llegar igual Me encanta, me encanta, me encanta Que bullying 47 esté dando esa energía positiva Que está invitando, por ejemplo, a nosotros los jóvenes A que busquemos la vuelta de ganar los cuartos Por ejemplo, yo estoy subiendo video a YouTube Pero yo no sé si la vuelta se me va a dar Así que, mi gente Si tú no tiras la aventura Tú no sabes lo que puede pasar Entonces bullying está dando energía positiva Los cuartos están hechos Tanto más hay que buscarlos De cualquier forma tú te lo puedes buscar Entonces me encanta que bullying te llevan ese mensaje a la gente Espérate Espérate Yo vi una manilla de dinero fea Ahí, pero fea Vamos a darle pa' atrás Vamos a darle pa' atrás Mira, 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 mira Oye Yo con ese bollito ahí De los 100 euros Yo lo hago, papá Yo lo hago bacánamente Lo hago bacán Ajá Nada más hay que buscarlos Nada más hay que buscarlos Señores, por el bullying Tiene una cotorra fea Esta canción me suena como a Como el perreo Así, no sé Como de bajo mundo Undergram, undergram Bajo mundo, bajo mundo Pero, no sé Como que esta canción tiene un saoco diferente Como que los cuartos están hechos Y con el instrumental Coño, loco Esta canción se puede pegar fea Se puede pegar fea Si compraste el valor El valor le pusala Jamás hay que buscarlo Ay, 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 ay Que va a decir bullying aquí en el outro de la canción Vamos a darle, vamos a darle Ok Ok, vengan a break Señores, pero bullying Tiene unos relojes feos Loco O sea, no feo de que son feos Sino feo de que Valen sus parles Ok, vemos la El guillo Y el reloj Tiene parles cuartos inventidos En prenda, bullying ¿Sabes? Yo quisiera como que bullying De todas las canciones Que él menciona a Mercedes Como que ponga una foto Por lo menos Porque uno dice Mercedes Pero no todo el mundo Sabe quién es Mercedes Entonces Dale una fotito Ahí porque ya tú la tienes viral Esa mujer Aquí parece que terminó la canción Vamos a adelantar un chismas Para ver que va a decir bullying Mi gente Esta fue la video Reacción de los cuartos Tan hecho de bullying 47 Así que no te olvides De aquí abajo De comentar Dale like a los videos Y te voy a dar mención En los videos Que estamos subiendo Así que Ve corriendo Comenta Y dale like Ya ustedes saben Y dale like